Claro que sí, nosotros somos amigos, comando Nico Ahí vamos con un corridazo que tenemos por ahí para ustedes Se llama Chivo Tatemado y suena el compa Pablo Soy a rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Allá al ato de la sierra la pieza se celebraba El punto que tocaba le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Y entre las seis y las siete los compas morrón de norte Complacen toda la gente Había cerveza y perijo También Chivo Tatema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de un gran Se miró la luz de un carro Al frente de un petecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando dijeron los guas Se cerró el más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al contracer con la trona Y los que venían Venían los que venían en la trona La gente de Galicien Ay, a cerveza y perijo También Chivo Tatema A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo Un rancho de gran Ay, good luck Y los que venían en la trona Cómpl CC Gracias.